Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba ¡Toma! Con la palma pa' arriba Estamos bien, ya Solo en los billetes, eh Ya, ya, no hay nada malo Estamos bien, cada vez, eh Todos míos están bien Estamos bien, hey No te preocupes, estamos bien Eh, solo en los billetes, eh Ya, 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 no hay nada malo Estamos bien, cada vez, eh Todos míos están bien Estamos bien, hey Oro Pone con bo, bo, bo Pone con bo, bo, bo Chale que cha, 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 chale que cha, cha, cha Pone con bo, bo, bo Pone con bo, bo, bo Chale que cha, 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 cha El dinero me llueve, hey Deja diablo que hago a cero En la venta un par de ceros Y empezamos desde cero, hey Y eso que soy un grosero, hey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, hey En privado siempre vuelo en el cuello, tengo hielo que togaste y no me vuelo Pucha puta y modelo estamos bien Hey, hey Sobre los pies de atención No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, hey Todos míos están bien, estamos bien, hey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Hey, hey Toda que sea, toda que sea, hey Toda que sea, la que sea, la que joda Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, hey Toda que sea, toda que sea, toda, hey Joda que sea, joda que sea, joda, hey Hoy ando al garata, hey Como grabando, tirando a mi rata Como un arco contando billetes La mesa de perro, escogiendo boquete, hey Como soñé a los 17, hey, hey El que no le viene, ¿por qué no le mata? Dime, ¿qué esperas tú? ¿Qué alguien puede ser tú? Aunque para casa no llega una luz Gracias a Dios porque tengo salud, hey, hey La vida no tiene repetición Después que no a mí me eches la decisión, yeah No te preocupes, estamos bien Ay Como si envías detención Para tener no es malo, así que estamos bien Estamos bien, hey A los míos, estamos bien, hey No te preocupes, estamos bien No te preocupes, estamos bien No te preocupes, estamos bien No te preocupes, estás bien